Hola, la productora Mil y Una Cámaras, no eran las Mil y Una Cámaras, presenta El encadenado de noticias de la OTAN condenó el ataque de Irán y exhortó al régimen a terminar con la violencia Violencia mostró Karina Yeliner que se agarró a trompadas con una amiga en un boliche de punta del este Este sigue en River, dijo el club y anunció que Nacho Fernández se queda a edad media Parece un balneario marplatense que le impidió la entrada a una pareja gay Ey, se olvidaron de mí, le dijo Luli Salazar a la revista Caras por dejarla fuera de la tapa Panelista de Intratables es Diego Brancatelli que consiguió el cargo en el municipio de Pilar Larga es la lista con los 311 productos de Precios Cuidados que empezó a verse ayer Erika Basile, la mujer que denunció a Pablo Rago, criticó a Telma Fardini al colectivo de actrices porque nunca la llamaron On Far, están en el Reino Unido porque Megan y Harry dejaron de ser miembros de la realeza Esa, llegamos al final del cachetazo y arrancamos el noticiero de Filo News para enfermarte en menos de 10 minutos Llegó la ley que mandó el gobernador, votada por diputados Sufrió varios cambios que produjo la oposición Esos cambios han favorecido a algunos sectores que no eran precisamente lo que tenían en el espíritu de la ley El espíritu de la ley era pedirle un acompañamiento más solidario a aquellos que más tienen Después de las declaraciones de Donald Trump en el día de ayer El conflicto entre Estados Unidos e Irán parece haberse calmado un poco Lejos de las bravuconadas a las que nos tiene acostumbrados el presidente norteamericano Anunció sanciones a Irán por los ataques a sus bases Y le pidió a las potencias que intervengan para falsificar Medio Oriente Pero evitó responder a la agresión con una nueva acción militar El canciller iraní, Javad Zarif, había declarado que Irán no buscará la escalada o la guerra En la tarde de ayer, dos cohetes cayeron en la zona verde de Bagdad Donde se encuentra la embajada norteamericana y Estados Unidos Acusó al grupo paramilitar iraquí, Hashed, por el hecho Como alguna vez dijo Albert Einstein No sé con qué armas se luchará en la tercera guerra mundial Pero en la cuarta se peleará con palos y piedras El mundo respira aliviado después de que Donald Trump Haya renunciado a continuar la escalada bélica con Irán Alejando el fantasma de la guerra que muchos auguraban Presionado por el Congreso, que quiere limitar su capacidad de acción El presidente estadounidense ha jugado la carta de la prudencia Anunció que castigará a Terán con nuevas sanciones Pero no evocó la posibilidad de una respuesta militar Al ataque iraní contra dos bases en Irak No sufrimos ninguna baja, dice Todos nuestros soldados están a salvo Y solo se produjeron daños mínimos en nuestras bases militares Y ahora, vamos a nuestra ráfaga de noticias cha-cha-chan Ayer, en un tratamiento express La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Dio media sanción a la ley impulsada por Axel Kicillof Para aumentar impuestos Por la noche, el Senado también la aprobó Pero con modificaciones impulsadas por la oposición Así que más tarde volvió a diputados y se convirtió en ley Parece que la votaron tan rápido Porque los amenazaron con cortar el aire acondicionado Y ayer estaba bastante pesadito en La Plata Se nota, ahí te... Condenaron a cinco años de prisión al ex-cónsul de Bolivia Que hace menos de un mes Fue encontrado en Orán con ocho kilos de cocaína en su auto Por tratarse de un delito de flagrancia En la justicia actuaron tan rápido Que parecía que habían tomado todo lo incautado Perdón Es un chiste, señora justicia Vaya a dormir nomás Y a la orden Luego de las críticas recibidas Porque el programa Precios Cuidados Incluye bebidas azucaradas y alcohólicas Matías Culfas Ministro de Desarrollo Productivo Se justificó y explicó Muchos socares consumen ese tipo de bebidas Sobre todo los alcohólicos Las alcohólicas Los alcohólicos Porque después de enterarse de que la carne picada del programa Aumentó el 79% La gente necesita darle un poco para olvidar los precios ¿No? Carlos Goshen El ex-cio de Renault Nissan Mitsubishi Que se escapó de Japón Hace unas semanas dentro de un estuche de un contrabajo Dimos cuenta acá en este noticiero Dio una conferencia de prensa en Beirut Y declaró Fue la decisión más difícil de mi vida Después volvió a su estuche Y los plomos se lo llevaron a su casa Alberto Fernández estuvo en Chaco Junto a Jorge Capitanich Y defendió sus primeras medidas económicas Sé que a los que están mejor les duele Que uno les pida más esfuerzo Pero todo será saldado Que es como que te digan Vas a ser feliz Pero dentro de dos reencarnaciones Los incendios dejan pocas alternativas a los australianos O luchan contra las llamas O deben abandonar sus casas Como consecuencia de un aumento de las temperaturas y los vientos En el estado de Victoria Se ha declarado el desastre A medida que las condiciones de riesgo dinámico aumentan Como consecuencia de la expansión de las llamas en zonas con mucha vegetación Se prevé que el viernes sea un día de máxima amenaza La tragedia hasta ahora se ha cobrado 26 vidas Y ha destruido 2.000 casas Además de poner en riesgo a una parte importante de la población Abrumada por las condiciones Una mujer le puso una película de dibujos animados a su sobrina Pero resultó ser una porno Una vez más La noticia se volvió viral Cuando la propia mujer contó la anécdota en Twitter Dios, le puse a mi sobrina la película esa que se llama La fiesta de las salchichas Pensando que era para chicos Y me acabo de dar cuenta que es Reporno Escribió Incluso la vio 3 o 4 veces para estar segura En realidad no es porno Es una comedia para adultos con cierto contenido sexual Lo digo por si ya la estaban buscando Porque la gente sale corriendo cuando uno lee estas cosas El problema de que se te confundan las películas Es que por ahí estás en el momento de la pasión Das play Y te aparece Bambi Justo en la parte donde se muere la madre ¡Tarar! Nadie sabe bien por qué Pero desde ese día a la tía la empezaron a visitar Todos sus sobrinos adolescentes ¡Grande tía! ¡Mucho amor! Para terminar les compartimos una foto que nos mandó Analia Parola Eh, Parola, ¿cómo me va? Palabra se llama De cabalito Que se encuentra en Francia paseando y recibió el año nuevo en París Mirá ¡Olé! Uy, con la tour de Félix Illuminati Per la fiesta del fin de año Miren que buena selfie con la torre, ¿no? De fondo uno se siente más grande Besos, Ana Gracias por compartir el momento con nosotros Y recuerden que ustedes también pueden mandarnos sus fotos Postales, videos Haciendo trapisondas Malabares Los talentos Mostrando los talentos Audios Al número de WhatsApp Que están viendo en pantalla Que me enojo Y también nos agendan Así les van llegando distintos videos Notificaciones o noticias de último momento Que son imperiosas A su celular Este fue el noticiero de Filo News Ayer cumplimos Muy bien En YouTube Una cantidad de gente impresionante Menos de 8 minutos 34 Ahora me Después me voy a fijar A cuánto llegamos Porque no miré Mi nombre es Lalo Mir Lalo punto Mirlos Y si tienen sed Hambre de noticias Ingresen a Filo News Filo punto News Es el portal Portal de noticias Más pulenta del mundo Gracias Hasta luego Chao, chao Chao, ¿qué más? Chao, chao 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 Gracias por ver el video